Seguimos con noticias nacionales, el presidente de la república notificó a los beneficiarios del programa de aporte económico al adulto mayor en la ciudad de Guatemala. Más de 270 personas de la tercera edad del departamento de Guatemala recibieron la notificación de ingreso al programa de aporte económico al adulto mayor, lo que les otorgó un beneficio de 500 quetzales mensuales. La notificación fue entregada por el presidente de la república y el ministro de trabajo y previsión social. Yo no recibimos a ustedes, todavía hace falta mucho por hacer, hace falta que el próximo gobierno tenga esa misma conciencia y ese mismo corazón de apoyar a las personas más necesitadas. Para nosotros un verdadero gusto, verdadero gusto que por primera vez se entregue el programa del adulto mayor aquí, en el palacio, en el patio de la vida, en donde nosotros luchamos porque somos un gobierno que hemos luchado por la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Y hemos respetado y hemos atraído a 99 programas del gobierno en una política pública de preservación de la vida y la familia. Rafael Rodríguez, ministro de trabajo, indicó que se espera finalizar este año con más de 200 mil beneficiarios dentro del programa. En consecuencia hoy llegamos a más de 193 mil adultos mayores, lo cual ya duplica la cifra que recibimos cuando iniciamos en el gobierno y esperamos que antes de que concluya el gobierno del presidente Amatey, este programa llegue a más de 200 mil adultos mayores. La instrucción de él fue llegar que el 95% estuviera distribuido en el resto del país y no únicamente como estaba, como cuando nosotros lo recibimos en el departamento de Guatemala y en las cabeceras departamentales. Ahora podemos decir con satisfacción que esa distribución está así, está el 95% en el interior del país, pero eso no significa, insisto, que sigamos y que haya adultos mayores a beneficiar aquí en la ciudad de Guatemala. Gracias. 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 Gracias.